Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay decisiones importantes que debemos tomar todos los días Y hay una que depende de ti No tengas miedo, el Señor tu Dios no te abandonará ni te dejará Regálate la oportunidad de verle crecer en cada una de sus etapas El regalo que llevas en tu vientre es tu mayor bendición Vicia la vida, no al aborto Son las 11 y 14 minutos Bienvenidos a esta segunda hora de Fe y Actualidad Como ya les estaba prometiendo Ustedes tenemos nuestros hermanos de Proyecto Esperanza y de Pastoral Familiar Para hablar sobre este tema tan especial de la Semana por la Vida Que celebra Venezuela desde el pasado 19 de marzo Y que se extiende hasta el próximo 26 de marzo En nuestra diócesis de San Cristóbal Clausuraremos la Semana por la Vida Con la bendición de Vientres Vamos a hablar con Ya que es miembro de nuestra casa de Fe y Actualidad Nuestra hermana Araceli Bienvenida a su casa Araceli Buenos días Padre Giancarlo De verdad muy agradecida por la invitación Un gran saludo a todas las personas que nos escuchan Sabemos que Radio Natividad llega a cada rincón de nuestro estado Y mucho más allá Cubre incluso fuera de las diócesis de San Cristóbal Y Radio Natividad es una bendición para la vida de cada uno de nosotros Ustedes llegan más lejos de lo que se imagina Porque llegan cada uno de los hogares Sí señora, no tenemos que estar de casa en casa Sino que la gente libremente nos abre las puertas Así es, y después que se la abren es imposible volverla cerrada Sí señora, excelente con ese tema Bueno, vamos a hablar sobre la Semana por la Vida ¿Qué tema está proponiendo también la Conferencia Epicopal Venezolana? Es el Departamento Encargado de Familia y de Infancia La Pastoral Familiar a nivel de toda Venezuela Nos pide a cada uno de los católicos Sin importar en qué apostolado estemos Que esta semana celebremos la vida La defendamos Hagamos campañas, marchas, charlas Lo que en sus manos usted pueda hacer No nos pertenece solo a los grupos que trabajamos Específicamente en defensa de la vida O en protección de la vida Porque es un trabajo que nos pertenece a todos Es un deber como católicos y como cristianos Y la vida no solamente es el ser humano antes de nacer Que se protege del momento de la concepción Sino también en nuestros últimos años de vida Que a veces es donde más misericordia hace falta Porque los ancianos que de repente no se ven tan bonitos Como otros que uno quiere Esos son los que necesitan más protección Y a veces vemos a los ancianitos en la calle O vemos que no son bien tratados en la casa Y muchas veces se hace la vista gorda Con la situación que se está viviendo Y la vida es todo Desde que nacemos Antes de nacer Bueno, nosotros existimos desde la concepción Hasta que nos vamos Nos vamos todos de este mundo Y de eso se trata Y eso nos lo está pidiendo la Conferencia Episcopal Venezolana Que todos defendamos la vida ¿En qué área? ¿Dónde usted esté? En su casa Con un estado de WhatsApp No necesita mucho Si usted es educadora con su salón Un mensaje Alguna actividad con el colegio Nos pertenece a todo Es un deber de todos Y eso nos lo piden específicamente No nos mandan nada en específico Nos mandaron una lista de ideas O sea que todo es bienvenido Claro Y a veces hasta lo que se sugiere Dentro de la casa ¿No? El hecho de preservar la vida Bueno, el don precioso de Dios Que es la vida humana Es el tema principal para este año 2023 Hay algunos temas que propone la Conferencia Episcopal Entre ellos Familia En ti se impulsa la vida El otro No matarás Que es la expresión Perdón El mandamiento Número 5 En el orden De las leyes dadas a Moisés La ley de Dios Y por último Vivir para el Señor Hasta el final de nuestros días Como decía Aracelis La protección de la vida Hasta el último segundo De la existencia humana Estamos hablando De la aplicación de la eutanasia Así es Y que debemos Por supuesto Nosotros como católicos cristianos No somos nosotros Quienes decidimos por la vida ¿Qué estamos haciendo En la diócesis San Cristóbal Para celebrar esta semana por la vida? En la diócesis San Cristóbal Hay muchos grupos apostolados Y cada quien en su área Trabaja todos los días Nosotros trabajamos por la vida Todos los días Esta semana Es la semana que más resalta Pero en el caso Por ejemplo El proyecto Esperanza Que nosotros tenemos Es específicamente El carisma De la protección del niño Por nacer Y la madre embarazada Todos los días Estamos trabajando Porque afortunadamente Todos los días Nos llegan casos De mamitas embarazadas Que piden ayuda Que piden apoyo Y la semana pasada Tuvimos la oportunidad De otra vez Salvar otras vidas Bendito sea Dios El hacer que la familia Cambie de parecer Y desistir del aborto Y recibir ese beber En acogida Y proyecto Esperanza Comienza ese trabajo Que es para lo que Nosotros sentimos Que Dios nos envió Que es proteger Esa familia Acompañarla Y que les recordamos Que nosotros No lo podemos hacer solo Tenemos un gran equipo De personas que nos ayudan Incluyéndolo a usted Y muchos sacerdotes Que oran Y nos ayudan Y reciben esa familia Y le dan la Incluso una palabra Y una bendición especial Que se necesita Para seguir adelante Porque por alguna circunstancia Ellos cayeron En esa pesadumbre Esa desesperanza Y hace falta Esa bendición especial Para cerrar esa puerta Que quedó abierta Al maligno Y ellos tener la fuerza Para salir adelante Tenemos ahorita Mamitas que estamos Apoyando en el hospital O sea El trabajo de nosotros No se detiene Solo que esta semana La hacemos Con más alegría Y hacemos Con el padre José Alirio Zambrano En la iglesia San José del Centro Hay una misa especial Que se realiza Solo una vez al año En nuestra diócesis Que es una misa especial De bendición de vientres En esa misa Se bendice el vientre De las mujeres Que van embarazadas La mayoría Ya se le ve la barriguita Otras apenas Están empezando Las madres Que desean concebir Porque hay muchas mamitas Que desean Con ansias Que le piden a Dios Ese bebé Y no llega Y están las otras mamitas Que están sufriendo El dolor De poder quedar embarazadas Y los bebés No se sostienen Y se pierden Por situaciones Que a veces nadie sabe Porque pasa Entonces se recibe Una bendición especial Ese día Hay muchos testimonios De años anteriores Donde reciben la bendición Y luego van a los dos años Con su bebé en brazos Mostrarlo Y decir Me decía Araceli Que desde el 2016 Aproximadamente Según hay datos aquí Desde el 2016 Aquí se realiza Esta bendición De vientres Que la eucaristía No es una eucaristía De sanación Que como le llaman Afuera Sino que es Una eucaristía Con todos los ritos litúrgicos Propios De la eucaristía Pero con una bendición Especial Dirigido A los vientres De las mujeres Por supuesto Y pidiendo a Dios Pero yo Antes de ingresar A este segmento Estábamos hablando Que aquí más que La bendición Es la fe La fe Con la que va la mujer Todas las misas Del testimonio Que nos estaba comentando Araceli Todas las misas Son Sabemos que en todas Las misas Está Dios presente Está vivo Está tan vivo Como estamos Usted y yo acá Dios nos escucha a todos Donde estemos Ese es un lugar especial Es su casa Es el momento Que nosotros Dedicamos Para Para Recibir esa invitación Que él nos hace Y ver su fiesta Porque es una fiesta Yo les explicaba El domingo A unas personas Que no iban a misa Y Tenían Y Es una pareja Protegida por proyectos Y les digo Imagínate que vienes A un almuerzo Porque la misa Era a las once Entonces Al principio Y le explico Toda la misa Pero como si fuera Una invitación personal Porque al principio Pedimos perdón Yo le digo Todas las personas Que estamos aquí Comenzando por mí Que soy lectora Todos necesitamos de Dios Y todos aquí Ninguno es especial Al contrario Mientras peor estamos Más buscamos de Dios Entonces empiezo a explicarle Y todos somos pecadores Y pedimos perdón Y luego le empiezo A explicarle la palabra Y le digo Imagínate que el Señor Te está invitando a un almuerzo Pero el primero Conversa contigo Te va a explicar Y empiezo a explicarle Porque Qué rico Ajá Entonces Después que le explico Todo eso Bueno luego se sirve La comida Que es el Señor vivo Entonces le explico Dónde está Dios vivo Y le explico todo Y luego Igualito con almuerzo Porque usted no va a llegar A mi casa Y yo le digo Usted va a decir Bueno venga a comer No Yo hablo con usted primero Es un banquete Sí Luego servimos la mesa Luego comemos Y le explique la misa Igual que la invitación A una fiesta Si él nos invita Y no vamos Ay qué feo Que yo le invito a usted A almorzar a mi casa Y no vaya Dice lo mismo Porque esta fiesta Es para usted Él se sirve para usted Y entraron a la misa Yo subo y soy lectora En mi trabajo Y bajo Y bueno Después tuvimos Una experiencia personal Con el sacerdote Y luego le digo Cómo le fue Porque una era La compañera de la evangélica Y él es católica Pero que nunca va a misa Cómo le fue No fue bien Le gustó Me gustó Ah bueno Y uno los deja Porque uno no puede ser Invasivo en sus vidas Entonces así es la misa Y todas las misas Son de sanación Todas las misas Son bendiciones Solo que en esta misa El padre Alirio Él toma un momento Y hace una oración especial Él hace un break En la misa Y hace una oración especial Que no se hace Ni un día del año También le quiero comentar Que el padre En la iglesia Nuestra señora De Coromoto Este sábado A las 5 También va a hacer Una misa De bendición De vientre Celebrando el día De la asunción Y así poco a poco En el nombre de Dios Se irán sumando Más parroquias Más sacerdote Porque de eso se trata Y las madres Padre Agradecen tanto Ese momento de oración Esa bendición especial Del sacerdote Y les da fuerza Porque el sacerdote Es un hombre Ungido por el Señor Ustedes son personas especial Y cada palabra Que ustedes nos digan Cada bendición A nosotros Nos da fuerza A diferencia De la bendición Que uno mismo Le puede dar A otra persona No es igual Y eso es lo que hace La diferencia Claro Y que es el mismo Espíritu que actúa ahí Así es Y este Conocemos Creo que Ya van varios casos Pero he conocido Un caso De una persona Que fue en fe A esta bendición De vientres Y que pudo concebir A su hijo Ya han dado testimonio También Creo que fue El año anterior Que esta persona Dio el testimonio También frente A las mamitas Que iban para allá Para la bendición De los vientres Y usted nos está diciendo Que las mujeres Son las protagonistas Allí Sí Son unas reinas Les colocamos Un puesto especial Proyecto Esperanza Le llegó a un pequeño presente Que incluso les digo Y aprovecho Que si alguien Tiene un detallito Que quiera Que agreguemos El cotillón Porque le damos Como un cotilloncito Pues bienvenido Porque ese cotillón Va lleno De pura misericordia De las personas Esas son puras cositas Que nos van llegando Y nosotros de allí Preparamos algo especial Un detalle Un detalle Pero que hace la diferencia De esa misa Entonces Que les propongo Y cual es la invitación Que les traigo Todas las mamitas Que ustedes conozcan Que están embarazadas Llévenla ese día Ese día ya son la Van a recibir Un trato especial En la mesa Que ese día Jesús Se sirve Para nosotros Y las que ustedes Sepan Que quieran quedar Embarazadas Ese es el día Porque ese día Ya se van a entregar A él En fe Y van a dedicar Esa misa Especialmente Por esa petición De ese hijo Que ellos Tanto desean tener Los esposos Van con ella Ellos se van Aparte Y a veces Logramos sentarlos A los dos juntos Depende De que tantas personas Vayan Y es una misa Donde se celebra La vida Específicamente La vida Muy bien Bueno A propósito De la invitación Tenemos una promoción También aquí Araceli Para la misa De bendición De vientres Que se va a realizar En la parroquia San José En el centro En el centro De San Cristóbal El 26 de marzo A las 9 y 30 De la mañana Tendremos media hora De adoración Eucarística Y a las 10 en punto Comienza la Eucaristía Y ahí está la promoción ¿Verdad? Sí Sí, la vamos a compartir Aquí en Fe y Actualidad Escuchemos El proyecto Esperanza De la diócesis De San Cristóbal Invita A las mujeres Que en este momento Están embarazadas Las que desean Concebir Y las que lamentablemente Han perdido A sus hijos Antes de nacer A la misa De bendición De vientres Este 26 de marzo A las 9 y 30 De la mañana En la iglesia San José Del centro Difunde esta información Y confirma la asistencia Al 0416 172 8622 Esta es la cita Que tenemos el próximo Domingo 26 de abril Perdón 26 de marzo En la parroquia San José Del centro 9 y 30 De la mañana Con la adoración Eucarística Y continuamos Con la eucaristía De bendición De vientres Vamos al siguiente Tema musical El regreso A las helis Nos va a dejar Número de contacto Nuevamente Repetir Las redes sociales Y hablar Sobre el retiro Para todas aquellas Personas Quieren ser voluntarios En el proyecto Esperanza Antes de ser voluntarios Hay que pasar Por un retiro espiritual Y ya se lo vamos A explicar Pese Todo el año Tenemos preparado Para ti Una programación Especial Natividad 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 Radio Natividad Cada día Más cerca de ti Quédate con lo bueno Quédate con Natividad Como hijos de Dios Debemos valorar Y respetar la vida La vida es sagrada Porque ha sido Constituida por Dios Hemos nacido Y debemos dar Gracias a Dios Por la vida Y respetar Y valorar La vida de los demás Hay vida Desde el momento De la concepción Por eso Maltratar Y dañar La vida De los indefensos De aquellos Que están En el seno materno Es un asesinato Y por ello Debemos repudiarlo Y por último También debemos Recordar Que si estamos Respirando ahora Debemos defender La vida Digamos todos Si a la vida No al aborto Y que no es Una campaña mediática El decir Que si a la vida No al aborto Sino es un compromiso Un estado de vida De nosotros Los seres humanos Es decir Si a la vida No al aborto Ni siquiera sugerir A otra persona ¿Usted por qué va a tener Tantos hijos? Ya tiene ocho Usted no sabe El significado De esa palabra En el corazón De esa persona Durísimo Durísimo Y las palabras Por supuesto Que quieren 11 y 32 minutos Seguimos conversando Con Aracelis Domínguez Vamos a hablar Sobre el retiro Para aquellos voluntarios Quienes se quieran Servir en Proyecto Esperanza ¿Cuál es el perfil ¿Cuál es el perfil De ese candidato A ser voluntario Aracelis? Esta palabra Se la quiero Y le doy Gracias por la oportunidad Y esa pregunta Si usted Siente Un fuego profundo En su corazón Que cuando le hablan De la vida De los niños Del embarazo Y del aborto Siente que algo fuerte Se mueve en usted Y quisiera hacer algo Proyecto Esperanza Es el programa De la pastoral familiar Que le va a permitir A usted Empezar Todo ese fuego Y toda esa energía Que una vez Se lo lleva Vasallante Llevarlo A Acompañar A la mujer Que abortó Pero que ella también Merece Una oportunidad Y la misericordia Para salir adelante Y luego hacerlo bien Más adelante Ayudar a esas mujeres Que están embarazadas Y que se sienten Solas y desamparadas E intervenir En esas personas Que por desesperanza Porque esa es la palabra Desesperanza Por no ver un futuro mejor Deciden Quitarle la vida A su hijo En su vientre Pero ellos la disfrazan De otra forma Este es el apostolado Para hacerlo Cuando A mí nunca me invitaron A Proyecto Esperanza Yo les quería contar Esta experiencia Yo estaba sentada En una mesa E invitan a una persona Que está a mi lado A mí ni siquiera Me vieron en la mesa Y a esa persona La invitan A formar parte De Proyecto Esperanza Yo no tenía ni idea Que esto existía Y la persona llegó Que recibe la invitación Y bien Está bien Como si les dijeran Vamos el domingo A tal sitio Y la persona Le dio corrida A la invitación bien Pero yo no A mí Yo dije Yo quiero ir Yo quiero ir Yo quiero ir Y la invitación No era para mí La persona se retira Y yo le digo Al que invita Yo quiero ir Entonces La invitación Es para esa persona Si usted Siente El deseo De defender la vida De Si Dios Le dio a usted Ese carisma Si ese fuego Lo tiene en su corazón Dios se lo dio Eso no nace solo Eso no tiene Ninguna explicación Usted Es una institución Quiere dar Quiere dar el sí A trabajar Que les voy a hablar El retiro El retiro El retiro se llama Porque es eterna Su misericordia Van a tener la oportunidad Incluso los invito Para los que Tengan un dolor fuerte En el alma Los que quieran Que sienten Que no merecen Nada bueno Que han hecho Cositas malas Que El retiro Es el encuentro Con la misericordia De Dios Padre Y todos lo necesitamos Y todos Una vez que usted Tiene ese encuentro Con la misericordia De Dios Padre Y comienza el proceso De preparación En Proyecto Esperanza Que es una capacitación Que se hace Lo hacemos los más viejitos Y vamos preparando Los nuevos Ese mismo proceso Le va a ir demostrando Le va a permitir A la persona Ver si está preparado O no Para llegar A un acompañamiento O es la persona La que necesita Sanar primero Y todos tenemos Derecho a sanar Y una vez que hagan Todo ese proceso De acompañamiento El mismo La misma capacitación Va descartando Va haciéndolo solo Porque el dolor No se puede ocultar Para los que llegan heridos Por ejemplo En el caso de aborto A ellos les tocaría sanar Salir adelante Otros no llegan Con esas heridas Y al final Los que estén listos Se les hace una misa De envío Es hermosa Es una bendición especial Es una paraliturgia Donde Dios nos envía Ya preparados A acompañar A las madres Padres Médicos Enfermeras Tíos Padrinas Que hayan intervenido En un aborto La pregunta también está Araceli Que si tienen que tener Una referencia De su parroquia En este caso Por ejemplo Tienen que presentarlo Su parroco Sino que Puede ser cualquier persona Solamente usted llama O escribe Y vamos a dejar El número telefónico De una vez Al 0416 172-8622 Manda un mensaje De texto Yo quiero participar En el retiro Inmediatamente Lo vamos a meter En un grupo De apoyo Que tenemos Para que no se nos Enfríe Para que usted Siempre esté pendiente De las actividades Que hacemos Sin ser de Proyecto Esperanza Ok 0416 172-8622 172-8622 Si usted quiere ser Voluntario De Proyecto Esperanza 0416 172-8622 La idea es que puedan Participar De todo La región Tachirense Para que podamos Tener voluntarios En diversos lugares Que es uno De los sueños De Proyecto Esperanza En este año El objetivo Y ya estamos trabajando Ya empezamos Estamos pidiendo Y aprovecho esta oportunidad De pedirle a las parroquias Un espacio En sus carteleras Que nos den la oportunidad De colocar un afiche Ya los tenemos Son full color Llegaron a nuestras manos Y los estamos entregando A las carteleras Le pedimos que por favor No lo quiten Porque esa información No vence No tiene fecha Que es el teléfono De apoyo Y dos Necesitamos llegar A aquellos rincones En el estado O en la diócesis Donde nos piden ayuda Y no tenemos acompañantes Porque el trabajo De acompañamiento No es de un día No es de dos días Es un proceso largo Y necesitamos Que los acompañantes Estén en la zona Para poder ayudar A nuestros hermanos Eso es muy importante Sobre todo esto El hecho de caminar juntos De tener a gente En cualquier parroquia O en cualquier lugar Porque Satanás Tiene sus secuaces En todas partes Ese si tiene ¿Verdad? No hay rincón Donde él no llegue A nosotros nos cuesta más Por eso el señor Nos invita a ser más astutos Que los hijos Del demonio Yo sé que Todos los que escuchan Radio Natividad Quieren comprometerse Con el proyecto Esperanza 0416-172-8622 Aracelis Un poco de feedback De nuestros oyentes Que nos escriben Al 0424-704-1430 Nos dice Buenos días Padre Dios te bendiga Mi opinión Sobre el embarazo Se debe tener conocimiento De traer un hijo Al mundo Con el compromiso De traer también A no sufrir Enseñarle a la juventud De que traer un hijo Por un rato de placer De sexo No se debe Hay que planificar Para traer un hijo Al mundo Que tenga un hogar Como tiene que ser Para que en el medio Del mundo Tengamos una humanidad Con valores y principios Desde su nacimiento Para que ese bebé No se criee Con situaciones Inapropiadas Lo digo Porque a veces Las niñas De embarazo Que ellas no saben Ni cuidarse A ellas mismas Porque tenemos que enseñar Desde nuestros hogares Hablar sobre eso Yo no soy persona estudiada Nos escriben Pero tengo conocimiento propio He visto Muchos ejemplos Hay que saber Cómo traer los hijos Al mundo Nos reiteran por aquí Hay que dar muchas clases Sobre la vida Ejemplos De nuestro padre San José y María No sé si yo tendré razón No soy estudiada Pero bueno Bendiciones padre Estoy de acuerdo No al aborto Si a la vida Pero saber dar vida Para la felicidad Bendiciones para todos Dios le bendiga Así es Así es Cuando una Una persona Le estoy hablando Voy a hablarle a las mamás Principalmente a las mamás Hay un caso muy particular Que estoy viendo Con las madres De los adolescentes Las mamás saben Que las chicas No duermen en casa Saben con quien andan No le prestan Mucha atención En verdad Me prestan Porque la educación Se da en casa Las reglas Se dan en casa Y la enseñanza De los valores De la vida De la responsabilidad Se dan en casa Entonces Sé de madres Que saben Que sus hijas Duermen por fuera Que están en una situación Pues bastante relajada Y ellas están tranquilas Basta que le llegue Con el embarazo Y arman aquel Y el boroto Y yo digo Pero ya va Todo tiene una consecuencia A veces no son todos los casos A veces las mamitas Pues es que para quedar embarazadas No necesitan tampoco Mucha Mucho tiempo No Entonces ¿Dónde está? Está en la educación ¿Qué es lo que pasa Con los padres Y las familias? Que están dejando Esa educación Esa formación En la calle En los colegios Y la formación La tenemos que dar Nosotras Pero Aracelisa Aquí hay que advertir En este caso Que el niño No tiene la culpa Ya cuando hay un embarazo Correcto No tiene la culpa Entonces No podemos tampoco Darle esa carga de culpa Y enviarle esa información Ya estando en el vientre materno Correcto Tú no fuiste deseado Tú eres Tienes la culpa Tú eres el problema Este no te quiere No te ama El bebé ya está Por eso le digo este mensaje Cuando tienen niñas y niños En casa La formación se hace de pequeño Cuando el niño se le enseña Que a la mujer se le respeta Que todo tiene su tiempo Porque a veces Alvaro Pocas veces se le enseña Que todo tiene su tiempo Que la castidad No es solo para la mujer También es para el hombre Que la castidad Es que es más Padre Hay hogares donde no hablan De la castidad No lo hablan Como si fuera un tabú Y como si fuera algo imposible Y todos sabemos que es posible Si no No habría fidelidad en el matrimonio Porque la castidad también La hay en el matrimonio Que todo tiene su momento Hay algo muy particular Que lo vemos en el área Por ejemplo del trabajo Cuando usted va a montar un negocio Cuando usted va a hacer Cualquier emprendimiento O va a hacer algo nuevo En su vida Uno se prepara Uno se capacita Cuando uno va a formar Una familia Cuando uno tiene hijos Nadie Pocas personas se preparan Y se capacitan Para formar a sus hijos Cómo hablarles Cómo decirles Y recuerden esto Y se lo estoy hablando A las mamitas Y a los papitos El éxito Y el fracaso De nuestros hijos Si va directamente Relacionado con nosotros Nadie sabe Si lo está haciendo bien O lo está haciendo mal Hasta que son muchachos Son hombres y mujeres De bien Serios y responsables De verdad Yo sé que esto Le va a doler a muchas personas Cada quien sabe Lo que es bueno Para su familia Y cada quien Trata de hacerlo mejor Pero el éxito O fracaso De nuestros hijos Depende de nosotros Si no Ponga este ejemplo Porque cuando un muchacho Se gradúa de médico Y toda la familia Está orgullosa Porque felicitan a los padres Porque tuvieron mucho que ver En ese éxito O en lo que sea Que haya triunfado su hijo En el deporte En algún arte y todo Ustedes creen que Lo contrario También no nos toca a nosotros Entonces nosotros Tenemos mucho Mucha responsabilidad En las decisiones Que toman los niños Y de dónde depende De las palabras que decimos Los gestos que decimos Y los ejemplos Que damos en casa Porque los hijos Ven lo que hacemos Los padres Y ellos Bueno Tratarán O ellos tendrán Ese referente en su vida Y no solo palabras El testimonio Y todo Y los muchachos Hay que formarlos Sí señora Bueno Araceli Para eso está también Proyecto Esperanza 0416 172 86 22 Y recuerden El día De la bendición De vientres Que se realizará En la parroquia San José Del centro aquí De San Cristóbal A las 9 y 30 de la mañana Con adoración eucarística 10 de la mañana La celebración Y en la parroquia Nuestra señora de Coromoto Que corresponde Al día De la anunciación Del señor 25 de marzo En la parroquia A qué horas 5 de la tarde 5 de la tarde Están invitados Vamos en camino Hacia esa bendición De los vientres Últimas recomendaciones Araceli Le iba a comentar Que a raíz de ese comentario Que hizo la persona Que no necesita ser estudiado Usted es una persona muy sabia Usted tiene razón La sabiduría No va en los estudios A la fuera en los estudios La tendríamos más fácil Le voy a contar algo Dentro de los años Que tengan Proyecto Esperanza El mayor caso De solicitudes de aborto Son madres Con parejas establecidas Y lo piden para su cuarto Quinto hijo Entonces no es tanto Como a veces Creemos que son los muchachos Que no digo Que están fuera de esto Pero nosotros Los mayores casos De aborto Es para el cuarto Quinto hijo Porque sienten Que no lo van a poder alimentar Y sacar adelante Falta confianza Y fe en el señor Araceli Dice Domínguez Miembro también De Proyecto Esperanza Invitándonos 0416 172 86 22 Nos vamos con otro tema musical Recuerden que también Sus preguntas llegan A 0424 704 14 30 Y me he pasado la vida Como abeja De flor en flor En busca del meta Sin saber Que en tu palabra Había miel Había miel Cada mañana Sale la abeja De su casa Va en busca De su alimento Sin parar La abeja vuela Vuela hasta encontrar Sigue buscando Su sustento ¿Dónde estará? Y me he pasado la vida Como abeja De flor en flor En busca del néctar Sin saber Que en tu palabra Había miel Y me he pasado la vida Sin horizonte Atravesando Valles y montes Sin saber Lo dulce que es Estar A tus pies Si la abeja Supiera La flor Que contiene la miel No perdería Tanto tiempo En flores de papel Si hoy descubrieras El don que proviene De Dios En el calmarías Tu lamento De él proviene El sustento Y me he pasado la vida Como abeja De flor en flor En busca del néctar Sin saber Que en tu palabra Había miel Y me he pasado la vida Sin horizonte Atravesando valles Y montes Sin saber Lo dulce que es Estar A tus pies En tu palabra En tu palabra Está la miel En tu palabra Está la miel Lo dulce que es Estar A tus pies Y me he pasado la vida Y me he pasado la vida Como abeja De flor en flor En busca del néctar Sin saber Sin saber No busques más No busques más En Jesús Está tu piel Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la zona norte Seguimos proclamando La buena nueva al mundo Hay decisiones importantes Que debemos tomar Todos los días Y hay una Que depende de ti No tengas miedo El Señor Tu Dios No te abandonará Ni te dejará Regálate la oportunidad De verle crecer En cada una De sus etapas El regalo Que llevas en tu vientre Es tu mayor bendición Dice a la vida No al aborto 11 y 49 minutos En Venezuela Les recuerdo Y les dejo el número telefónico De Proyecto Esperanza Para quienes quieran participar Del retiro Porque es eterna Su misericordia Y así poder ser voluntarios De este hermoso proyecto Proyecto Esperanza Que acompaña también A las personas Que sufren El síndrome post-aborto O quienes Tal vez se tengan Una dificultad En su embarazo 0-416-172-8622 Y les recuerdo También la bendición De vientres En la parroquia San José Este domingo 26 de marzo A las 9 y 30 De la mañana También vamos a estar Por allí sonando La promoción De esta Actividad Que tendremos El domingo Bueno Nos vamos a ir Con el himno De la misa Crismal 2023 Ellos estarán Con nosotros También el día De mañana Aquí en Fe y Actualidad Invitándonos Y dándonos También los detalles Logísticos Para la participación De esta Misa Crismal 2023 Que se va a realizar La parroquia Divino Redentor En la unidad Vecina Ya llegó Y está con nosotros También Andreina Camargo Para acompañarnos En el rezo De Santo Rosario En vivo Aquí en Radio En Natividad 076-343-1662 Les recuerdo Que llegamos A sus casas Bajo la bendición Del Dios De Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María de Jerusalén Somos Radio En Natividad Somos La Voz de Dios Y ustedes son parte de Ven Espíritu Santo Con amor y paz Ven y danos El aceite Crismal Unción de bautizados Almas que buscan sanar Y de Catecumenos Ponlos a consagrar Divino Redentor Parroquia muy especial En la anfitriona Patrimonio cultural Con gracia adornada Por su comunidad Que Dios siempre bendiga La unidad vecinal Vengan hermanados A esta misa Crismal Oremos todos juntos Por el pueblo sacerdotal Renueven sus promesas Que arda su corazón María Madre del Cielo Te rogamos Cuídalo Ven Espíritu Santo Con amor y paz Ven y danos El aceite Crismal Unción de bautizados Almas que buscan sanar Y de Catecumenos Y de Catecumenos Ponlos a consagrar Las comunidades En la comunión están Alegres construyendo Su paz eclesial Presente la milagrosa Virgen de Consolación Santa Eduviges Divino Redentor Divino Redentor Virgen de Guadalupe Espíritu Santo Bendita comunidad San Juan Pablo Virgen del Carmen San Juan de la Cruz Señora de Coromoto Guíalas con tu luz Ven Espíritu Santo Con amor y paz Ven y danos El aceite Crismal Unción de bautizados Almas que buscan sanar Y de Catecumenos Ponlos a consagrar Vengan peregrinos Del Táchira Bendito A esta digna fiesta De la misa Crismal Aquí en San Cristóbal Venido a celebrar Unidos Fervorosos En espíritu Y verdad Vengan de Lobatera En las mesas También Gente de Cordero Y de San Rafael San José de Bolívar En la Fría Y en Piñal Acudir de San Antonio Vamos a acompañar Ven Espíritu Santo Con amor y paz Ven y danos El aceite Crismal Unción de bautizados Almas que buscan sanar Y de Catecumenos Ponlos a consagrar Del pueblo de delicias Y de Capacho Y de Capacho están También de Abejales Santa Ana y Ureña De Ganes el Boruco De Rubio y Michelena Junto a San Simón Fregonero y Geniquea La Grita y Colón La Grita y Colón Palmira y Humuquena La Tendida Colóncito Sariva y el Cobre Unamos nuestras voces Hagamos oración Proclamando el Evangelio Con fe y devoción Ven Espíritu Santo Con amor y paz Ven y danos El aceite Crismal Unción de bautizados Almas que buscan sanar Y de Catecumenos Ponlos a consagrar Y de Catecumenos Ponlos a consagrar Proyecto Esperanza De la Dioses y de San Cristóbal Invita a las mujeres Que en este momento Están embarazadas Las que desean concebir Y las que lamentablemente Han perdido a sus hijos Antes de nacer A la Misa de Bendición de Vientres Este 26 de Marzo A las 9 y 30 de la mañana En la Iglesia San José del Centro Difunde esta información Y confirma la asistencia Al 0416 172 8622 Entre tejidos me formaste Mi alma lo sabe muy bien Sin faltar alguno de mis huesos Mis dedos, manos y pies Con tus manos Señor formaste Mi corazón Mis ojos creaste Les hice vida y color Déjame nacer Por favor mamá No quiero morir Yo quiero vivir Déjame nacer Yo quiero sonreír En tus brazos mamá Yo quiero dormir Déjame nacer mamá Déjame nacer Déjame nacer Déjame nacer mamá Sabes mamita que ya he bailado Al compás de tu corazón Al compás de tu corazón Y que tu llanto también lo he escuchado Pues para ti solo soy un hierro Si es un delito matar un ser humano Pues para ti dime que soy yo Quiero que entiendas Soy un rey y Dios me ha dado Como corona tu corazón Déjame nacer Déjame nacer Por favor mamá No quiero morir Yo quiero vivir Déjame nacer Yo quiero sonreír En tus brazos mamá En tus brazos mamá Yo quiero dormir En tus brazos mamá En tus brazos mamá Déjame nacer Por favor mamá No quiero morir No quiero morir No quiero morir Yo quiero vivir Déjame nacer Déjame nacer Yo quiero sonreír En tus brazos mamá Yo quiero morir Yo quiero morir Déjame nacer mamá Déjame nacer Déjame nacer Déjame nacer Déjame nacer Déjame nacer mamá Gracias.